Hola amigos, ¿qué tal? En dos minutitos canto las alineaciones de la sexta jornada aplazada por las inclemencias meteorológicas, todo a punto, el pabellón buena entrada, y lo he indicado un minutito o dos y empiezo a cantar, quito música, a ver qué os parece, cómo animamos a nuestro elevante, cómo merece simplemente, ¿verdad? ¡Gracias! Muy buenas noches distinguido público, vamos a presenciar la sexta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala de primera división entre los equipos de Fútbol Emotion Faragoza y Levante Unión Deportiva. ¡Vamos mi público! Estas son a continuación las alineaciones de ambos conjuntos por parte del Fútbol Emotion Faragoza, dorsal 1 Arturo, con el 2 Diego Sancho, con el 3 Faringa, dorsal 4 para Oscar Villanueva, 5 para Tabuenca, con el 6 Chicho, dorsal 7 Víctor Tejel, dorsal 9 para David Hiera, con el 10 Retamar, con el 14 Esteban, con el 14 Esteban, dorsal 15 Nano Modrego, y con el dorsal 25 el jugador Iván Bernal. ¡Levante Unión Deportiva! ¡Dorsal 1 Alejandro Colomer! Ya están ahí nuestras mascotas, a ver nuestro público, por favor, quiero oírlo, con el 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6! Dorsal 3, ya os oigo un poquito, por favor, arriba nuestro público, estamos fríos con el tiempo, las mascotas animando, dorsal 3 para Nacho García. García, 7, Javi Rodríguez, Gonsan, 8, Maxi Restia, con el 9, Carlos Marquez, 10, Javi Alonso. Todo un espectáculo acaba de llegar y ya delitándonos con sus fantásticos goles y, por supuesto, de la mejor de las formas, provocando a nuestro público, José Reverb y, hablábamos, perdón, de Everton Cardoso Galo. Con el 13, Prieta, dorsal 14 para Javi Sesena. Con el 15, Raúl Jiménez. Dorsal 16, Jorge Santos. Con el 21, Cayetano. Con el 13, Pablo Ibarra. Un hombre que para, que juega, que sale, que descansa, pero siempre apoya fantásticamente a nuestro equipo. No es otro, sino el dorsal 24, Pedro Toro. Un aplauso también, por favor, distinguido público, para nuestro queridísimo entrenador, señor David Madrid. También recibimos gracias, distinguido público, en el pabellón municipal de Paterna hoy. Insistimos, esta será la sexta jornada aplazada por las inclemencias meteorológicas. Un aplauso también para los árbitros Marquez Flores y Navarro Liza. Bienvenido todo el mundo. Un aplauso también para los árbitros Marquez. Un aplauso también para los árbitros Marquez. Un aplauso también para los árbitros Marquez.